Entre valeros públicos, entre embalse, represas y mucho más, nos hemos trasladado hasta Golbun para ver lo que se está viviendo acá en la VIRFES Golbun 2019, les cuento que vamos a entrevistar a los cerveceros, vamos a estar con algunas personas que están participando y alguna entrevista de algún borrachín por ahí, este es la VIRFES, Golbun 2019 y todos los videos a través de las pantallas de Vivelinares ¿Qué les pareció la organización, la fiesta? No, muy buena, la verdad que yo vengo de Los Andes y me encontré con esta fiesta, así que la encontré muy entretenida, muy buena Un saludo a la gente, a todos los Andes, muchos saludos, gracias Muy bien amigos, nos encontramos en el estante Cerveza Wink con nuestro amigo Rodrigo Dodoy, cervecero chileno y cenota ¿Cómo estás amigo? Muy contento, feliz de estar acá en Golbun una vez más y aquí como pueden ver, disfrutando de la cerveza artesanal una cerveza local que se hace en el patio de la casa, con mucho cariño para toda la gente de Golbun Hay hartos tipos de cerveza, así que todo excelente, yo vengo de Santiago y muy lindo todo ¿Cómo está la fiesta de cerveza? No sé, porque no tomamos cerveza ¿No toma? ¿En serio? ¿Y para qué viene? Ah, de una vuelta ¿Ha tomado harto o no? No, un poco, moderado ¿Poquito? Moderado ¿Moderado, anda manejando? Sí, manejando Ah, ya, ¿lo puede tomar? No, no estoy tomando Ah, ya, no está tomando Pero recién me dijo que estaba tomando No, Guido, si Guido está tomando Ah, ella está tomando, usted no Somos Mystic Beer, venimos de Santiago, del Cajón del Maiz Por nuestra cerveza elaborada exclusivamente con agua de vertiente No hay procesos químicos para desplorar ni desplorar Me imagino feliz con la gente también Sí, la gente responde bien Los caballeros acá me vienen a volver a ver Será por mis ojos, no sé Pero hemos tenido una llegada con la gente espectacular ¿Cómo está, amigo mío? Todo bien, Perrin Saludos a la gente de Vida Linares Gracias por estar cubriendo la segunda producción que estamos haciendo acá en Colbún ¿Cómo está la gente? Espérate, otra vez Oye, estuvimos hablando Otra vez Muy buena resolución de la gente Me está lleno Gracias a ti Ánimo ahora oficial ESBZ Tremendo gracias a la municipalidad Desde Colbún Nos despedimos Esto fue La empresa y la cerveza Con ese ánimo Nos vamos a Linares Peace